La llegada de la tecnología ha permitido que las comunidades puedan enterarse de lo que sucede en tiempo real, algo que facilita para que la información también llegue de manera oportuna. Pero el aumento de esta tecnología también ha conllevado a que muchos la utilicen para dar a conocer contenidos falsos, alarmando a la ciudadanía o en ocasiones para estafarlos. Es por eso que la Policía Nacional se pronunció en las últimas horas para que no compartan esta clase de informaciones. Hacer un llamado a toda la comunidad del Magdalena Medio para cortar una serie de cadenas que vienen siendo enviadas, transmitidas a través de las redes sociales que vienen generando zozobra en toda la comunidad. Asimismo, una serie de enlaces y fake snook, falsas noticias, que en muchas ocasiones piden información de la comunidad para de esta manera estafarlas. Cortemos con todas estas cadenas de desinformación. Igualmente, las autoridades del Magdalena Medio dieron a conocer el balance de los resultados que se han logrado desde que inició la medida de aislamiento preventivo obligatorio en el Magdalena Medio. En la aplicación del Código Nacional de Convivencia, artículo 5, número 2, donde se han sancionado 685 personas, de las cuales 277 son casos que se registran en la ciudad de Barranca Bermeja. 131 al municipio de Puerto Berrío, 105 al municipio de Puerto Boyacá, 66 al municipio de San Pablo, 27 al municipio de Yondó. Junto con la inspección de tránsito, también se han inmovilizado vehículos y en otros municipios la captura de personas por no cumplir con la medida de aislamiento. Se han realizado en actividades conjuntas un total de 126 motocicletas inmovilizadas y 28 comparendos al Código Nacional de Tránsito. Por otro lado, reportamos un total de cinco capturas por violación a las medidas sanitarias, que corresponden tres casos en el municipio de Puerto Berrío, un caso en el municipio de Puerto Boyacá y un caso más en el municipio de Yondó. Las autoridades invitaron nuevamente a la comunidad en general para que se queden en sus casas y así evitar la propagación del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!